En la esquina azul, procedente del Kerker Gym, Oliver William. En la esquina azul, procedente del Team León, John Anthony Chavez. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue ahora! ¡Uy! ¡Sigue! 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 ¡Abajo de arriba! ¡Abajo de arriba! ¡Abajo de arriba! ¡Abajo de arriba! ¡Que sea una, que sea una! ¡Abajo de arriba! ¡Abajo de arriba! Tercer y último asalto! ¡Abajo de arriba! Está tan bien! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Aplausos! 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 ¡Final del combate! ¡Aplausos! 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 Resultado del combate, vencedor... ...por decisión unánime... ...esquina roja John Anthony Chávez